Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un vídeo un poco diferente porque creo que no tengo ninguno sobre esta temática que es 5 consejos para una vida más sana. En el vídeo de hoy os voy a decir 5 consejos que veréis que son súper sencillos y quizás algunos digáis, vale, esto lo dice todo el mundo, pero que realmente yo los he aplicado, se nota la diferencia y funcionan. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios si queréis ver más vídeos de estos de Healthy Lifestyle y de cosas así sanas, recetas o lo que queráis ver. Dadme ideas para esta miniserie que tendremos en la lista de Lifestyle sobre lo que sea, pues yo que sé, pues vídeos de workout, recetas de batidos o lo que queráis, me lo dejáis abajo en los comentarios y yo sabéis que lo hago. Mi primer consejo es hacer ejercicio. Sí, lo sé, es muy obvio, lo dice todo el mundo, lo sé, pero realmente funciona. Y cambia mucho la cosa cuando empiezas a hacer ejercicio habitualmente, aunque sea andar media horita cada día o si no hace falta que vayáis 3 horas a gimnasio cada día y mataros ahí, no. O sea, hacer ejercicio también es pues ir andando a algún sitio, irte a caminar a la playa, irte a correr con una amiga, ir al gimnasio, lo que sea que podáis hacer, pues realmente haced un poquito cada día, no hace falta que hagáis una hora, con que mínimo hagáis media hora así andando rápido o paseando o lo que sea, ya va bien. Hacer deporte es súper vicioso, como salir a correr, ir al gimnasio, estas cosas, vicia y lo que hace es que duermas mejor, te sienten mejor las comidas, se te activa todo el cuerpo, te cansas menos, estás como más energético y te ayuda un montón también con el tema del humor, porque yo reconozco que desde que vuelvo a ir al gimnasio estoy mucho mejor, en plan más contenta, simplemente por el hecho de que voy al gimnasio y hago cosas. Mi segundo consejo sería tener una dieta equilibrada, ojo, dieta no es igual a adelgazar, una dieta equilibrada sana es comer un poco de todo, cada día variado y de todo lo que se tiene que comer, es haceros un menú equilibrado de lo que tenéis que comer, eso podéis hablarlo con vuestros padres o si no también lo que podéis hacer es ir a un nutricionista o a un dietista, muchas veces en las farmacias y en las parafarmacias tienen este servicio que a lo mejor te cuesta 8 o a 15 euros, no sé, depende, a mí me costó 10, yo me lo hice una vez, lo que hacen es preguntarte lo que te gusta, tal o que no, si tienes algún problema de digestiones o algunas alergias o cosas así y te montan un menú, básicamente con lo que tienes que comer, en plan verdura, no sé qué, pescado, carne, tantos días para combinarlo, que sea equilibrada y tal, y está bien porque te lo hace una persona que realmente sabe del tema y entonces pues tú, a partir de ese menú, te organizas las comidas. Mi tercer consejo sería beber mucha agua, sí, también lo sé, es muy obvio, lo dice todo el mundo, bla, 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 pero tampoco hace falta que sea solo agua, podéis haceros tés, infusiones, zumos de fruta, lo que sea que... pero beber realmente para mantener el cuerpo hidratado y eso veréis que ayuda muchísimo a depurar el cuerpo, haréis muchas veces pipí, porque sí, es lo que pasa, yo siempre voy con esta botella encima, esta botella es la Babel que la llenas con el agua de donde sea, tiene un filtro, es como una mini hibrita y podéis ver el agua, me la compré cuando iba a la uni porque el agua estaba asquerosa y desde entonces la uso para todo, me la llevo arriba y para abajo, también me la llevo al gimnasio y es realmente súper práctica. Mi cuarto consejo sería dormir bien y las horas que tocan, también es un consejo que dice todo el mundo, lo sé, pero realmente cuando te marcas un horario, sobre todo un horario, de decir, vale, pues cada día me voy a dormir a la misma hora, me levanto a la misma hora, el cuerpo se acostumbra, se marca el horario el mismo y te costará menos levantarte, te levantarás de mejor humor y si descansas 8 horas, que es lo que recomiendan, es lo ideal. Bueno, yo nunca llevo a las 8 horas, siempre hago como 6 y media, 7, porque me levanto muy pronto y porque soy de dormir poco, pero realmente se nota mucho la diferencia cuando haces eso de irte a dormir cada día a la misma hora y levantarte a la misma hora. Y ya mi último consejo sería que os marcarais los objetivos y que visualizarais lo que queréis conseguir. Por ejemplo, este mes quiero ir mínimo, 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 tres veces a la semana al gimnasio, vale, pues os hacéis un cartilito, ir al gimnasio, ahí con el horario del gimnasio o lo que sea, que en un sitio que lo veáis y que os motive para decir, venga va, que esta semana solo ha ido un día, voy a ir hoy y el tal pues voy a correr o voy a ir andando a tal sitio para compensar, venga va, que tengo que conseguir el objetivo. Así es una manera diferente de motivaros o también va muy bien tener a una amiga en el gimnasio o quedar con una amiga para correr o para sacar a los perros o cosas así. Cualquier cosa que sea hacer ejercicio y que os marquéis cumplir esos objetivos, sirve. Pues ese ha sido mi vídeo extraño de hoy, si queréis ver más vídeos sobre este tema así de vida sana, healthy lifestyle y tal, dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia que queráis sobre este tema porque quiero hacer más vídeos de esto, yo que sé, lo que sea, recetas, vídeos de workout o lo que queráis ver, me lo dejáis abajo que ya sabéis que lo apunto y luego lo hago. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!